¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Portavoz Noticias, que comenzamos por supuesto con el desarrollo de la información que ha marcado en las últimas horas la erupción del volcán Calbuco, ubicado en la región de Los Lagos. Comenzamos de inmediato a ver imágenes de las primeras cosas que se han registrado, las primeras imágenes que se registran desde esas zonas, zonas cercanas al macizo que entró en erupción durante la tarde de este miércoles, poco más allá de las 5 de la tarde comenzó a visibilizarse esta columna de humo que emergía desde el volcán Calbuco que permanecía inactivo desde hace 43 años y que por supuesto ha sorprendido a los habitantes de la zona de Puerto Varas, Ensenada y localidades cercanas. La alerta roja de la ONEMI y por supuesto también la alerta roja declarada por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Cerna Geomin ha indicado entonces una evacuación preventiva para esos poblados, centros urbanos cercanos a 10 kilómetros de este volcán. El área de afectación directa corresponde, según el Cerna Geomin, a la parte alta del edificio volcánico, también esto es un informe que estamos leyendo directamente. El volcán continuó con un enjambre sísmico, esa fue la primera información que se generó en horas de la tarde del miércoles, con una gran fumarola de cenizas. Las imágenes que usted ve son imágenes que han recogido las redes sociales, que han podido ser vistas en YouTube y que han registrado a través de teléfonos los habitantes de localidades cercanas, como por ejemplo de Puerto Varas, y que muestran también la impresión que le dan a los habitantes de esas zonas las primeras imágenes de esta fumarola de cenizas. Además, no se observaba en este volcán un fenómeno similar desde agosto de 1972. En la UNEMI se reunió de inmediato el Comité Operativo de Emergencia, en el que participó el ministro de Interior, Rodrigo Peña y Lillo. Recordemos que previamente, durante las horas de la tarde anteriores a este fenómeno eruptivo, el Servicio Nacional de Geología y Minería había señalado que se había detectado un enjambre sísmico en la zona y por lo tanto ya había declarado alerta roja de inmediato. El llamado que hizo Carabineros también de inmediato para muchas personas que, también en Puerto Montt, por ejemplo, en localidades cercanas, salieron a las calles a ver esto como un espectáculo y claramente se hizo el llamado por parte de las autoridades de seguridad a que quienes no eran evacuados, quienes no eran evacuados, permanecieran en sus casas por medidas de seguridad. El número 3 en el ranking de peligrosidad de los 90 volcanes activos de Chile era el Calbuco hasta el día de miércoles. Se ubica en el límite entre las comunas de Puerto Varas y Puerto Montt, entre los lagos Yanquihue y el lago Chapo, y tiene en su entorno, por ejemplo, localidades como Ensenada, Alerce, Colonia Río Sur, Correntoso y el Camino Internacional, que recorre desde Puerto Varas hasta San Carlos de Bariloche en Argentina. El proceso eruptivo también ha incluido entonces, como usted puede ver, una importante columna de humo que ha sido recogida en imágenes en redes sociales y que ha generado bastante impacto. Pero queremos saber más de lo que está ocurriendo en la zona, de lo que ha ocurrido también en las últimas horas, y para eso vamos a tomar contacto con el periodista de nuestro medio asociado, y NET Televisión en la región de los lagos, Luis Veloso, a quien contactamos de inmediato. Luis, muchas gracias por permanecer con nosotros y contarnos absolutamente todo lo que está pasando en la zona cercana al volcán Calbuco en erupción. Luis, te escuchamos. Muy bien, vamos a retomar el contacto entonces con esta transmisión en directo de la imagen que podemos apreciar. La imagen que mostramos del volcán con la imponente erupción muestra ya cubierto nuestro volcán Osorno y el puntiagudo, que se veían claramente hace algunos instantes, pero ya se cubrieron más que por la oscuridad de la noche por la ceniza volcánica. Comienza ya, y si vemos ahí aún la fúbarola a cerrarse, a cubrirse por la misma ceniza volcánica ya por la oscuridad de la noche, y la niebla además, porque bajó la temperatura en la ciudad de Osorno y se está cubriendo entre niebla y no sabemos, no sabríamos si atribuirlo también a la ceniza volcánica, que cubre gran parte de la parte de Osorno a 90 kilómetros de nuestra ciudad. Perfecto, muchas gracias por ese completo reporte. Luis Veloso de INET Televisión en la región de los lagos. Estaremos atentos a cualquier informe también que se vaya generando conforme vanse los minutos. Muchas gracias. Recordarles entonces, erupción del volcán Calbuco en desarrollo desde la tarde del miércoles. El evento mayor sismológico registró la ONEMI previo a esta erupción. Presentó una magnitud de 2,5 grados Richter, localizado a 3 kilómetros al oeste del cráter y a una profundidad de 7,4 kilómetros. Posterior a eso, comenzó la erupción con este fenómeno que vimos, esta columna de humo bastante grande que se puede ver desde muchos kilómetros a distancia y todavía entonces se genera esta alerta roja, de la cual seguiremos informando en detalle en nuestras posteriores emisiones de Portavoz Noticias y también en nuestras redes sociales, arroba Portavoz Chile. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!